Alrededor de 600 empresarios, activistas ambientales, políticos y académicos se reunieron durante dos días en Panamá para discutir cómo las naciones pueden proteger a los océanos del cambio climático, la contaminación y la pesca excesiva. En la conferencia Nuestro Océano hubo llamados para la rápida adopción de un tratado internacional que se discute en la ONU desde hace 15 años para proteger las aguas internacionales. Además, la Unión Europea y Estados Unidos prometieron 865 millones y casi 6 mil millones de dólares respectivamente para proteger los océanos. La crisis climática y la crisis de los océanos son realmente lo mismo. No podemos abordar completamente el uno sin el otro. En la conferencia, varias organizaciones unieron fuerzas para pedir más transparencia a los gobiernos sobre la pesca excesiva. Noruega hizo un llamado urgente para frenar la pesca indiscriminada que podría provocar hambruna en poblaciones costeras. Garantizar la seguridad alimentaria de los más vulnerables es de vital importancia y la pesca sostenible tiene un rol importante para lograrlo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los negociadores que concluyan un tratado robusto y ambicioso en alta mar. Desde el inicio de la Conferencia del Océano en el año 2014, los gobiernos, las organizaciones y el sector privado han movilizado cerca de 108 mil millones de dólares para la protección de los océanos. Lo que valoran científicos y ambientalistas es que de esta conferencia salen compromisos concretos con recursos para mejorar la salud de los océanos. Desde la ciudad de Panamá, Jaime Moreno, Voz de América.